A ver, está hablando de las detenciones, me dicen, vamos a escuchar al presidente de la República. Sin embargo, respetando la independencia de poderes, podemos discrepar. Y no lo hemos hecho ahora. Lo hemos hecho cuando incluso se ha tomado este tipo de medidas de prisión preventiva, preliminar, contra notados líderes políticos. Cuando ocurrió con la señora Keiko Fujimori, con el expresidente Humala, nosotros dijimos que respetábamos al Poder Judicial, pero que discrepamos, porque una persona debe ser privado de lo más delicado que tiene, de lo más importante que es su libertad, solamente cuando tenga una sentencia condenatoria. Entonces, solamente en casos excepcionales deberían utilizarse estas opciones que te da la norma. Cuando sea alguien que va inminentemente a fugar, o sea, un delito grave que se encuentre a una persona y que pueda continuar el mismo, en casos especiales. Sin embargo, creemos que en el caso de esta investigación, no encontramos la proporcionalidad para la decisión que se ha tomado. Pero igual la respetamos. Igual la respetamos. Y estamos seguros que cuando el Poder Judicial o el Ministerio Público concluya la investigación, determinarán que no hay motivo alguno de sanción al respecto. Sin embargo, ya las honras quedarán manchadas, porque esas personas fueron sacadas de su seno familiar, tienen padres, tienen madres, tienen hijos, y han sacado. Cuando se termine que todo el proceso no amerita ninguna sentencia, ya se dio esta situación. Y lo comparamos. ¿Cuál es el fondo de esta investigación? Es la contratación de un servidor público, un servidor público, utilizando un procedimiento que está establecido en nuestro sistema de administración de contratación, y que ha sido contratado por el sistema en menor cuantía. un trabajador. Como eso hay miles, solamente en la misma modalidad, en la información del Ministerio de Trabajo, que hay 40.000. Que se haga una investigación sobre los 43.000 que hay. Se ha investido uno. Y ha meritado toda esta profundidad, que sí la queremos, pero con objetividad y transparencia, para que se termine lo mejor. En consecuencia, yo creo que cuando se dé toda la información que ya le hemos dado por parte nuestra como Poder Ejecutivo, recuerden que el Ministerio Público ha ido en dos oportunidades a Palacio de Gobierno, y en las dos oportunidades se le ha dado absolutamente toda la información. Los que están en investigación, que han tenido relación con el Ejecutivo, se han puesto a disposición del Ministerio Público para dar toda la información. Han ido las veces que ha sido requerida. Han ido a su domicilio y la han allanado. Han dado toda la información. Y ahora vemos esta medida. En consecuencia, respetamos las decisiones que tomen, pero no necesariamente las compartimos para esto y para otros casos. ¿Confía entonces que luego de estos siete días de detención preliminar, ellos puedan llevar la investigación que se les sigue ya con la libertad que se debe? Yo creo que es lo que corresponde. Finalmente, quien tiene que determinar es el fiscal con el juez. Yo creo que es lo que corresponde. Y además, dejar absolutamente en claro que tampoco podemos meter a todos en el mismo saco y medir con diferentes varas. La justicia debe ser una sola para todas. Y entonces nosotros vemos que parte de la justificación para este tipo de medidas son unos audios donde se han dado declaraciones que luego se han demostrado que son inexactas, que son falsas. Y en base a esos audios se están tomando decisiones tan delicadas como la que hemos visto esta mañana. Esos audios, por ejemplo, ponían en tele juicio el comportamiento de un fiscal. Del fiscal José Domingo Pérez. Del cual yo no dudo en absoluto de él. Pero dada el hecho de que el audio ponía en cuestionamiento en tele juicio su comportamiento. Sin embargo, el fiscal salió y con mucha severidad rechazó los audios. Perfecto. Y entonces dice ese audio está mal en ese aspecto. Pero sin embargo se toma como referencia el audio para tomar este tipo de decisiones. El audio se refería incluso hasta a la propia fiscal de la nación. La fiscal de la nación fue clara en rechazar yo tengo el mayor de los respetos por la fiscal de la nación y esta decisión que se ha tomado hoy día lo prueba de que no hay ningún vínculo entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo como algunos nos han dicho. Han tomado este tipo de decisiones que demuestran la total imparcialidad del Ministerio Público. Para aclarar también algunos políticos que decían que eso no ocurría. En consecuencia lo que pedimos es que la justicia actúe con objetividad que actúe con imparcialidad y que tome las decisiones más adecuadas para encontrar la verdad y determinar lo adecuado en función de sus investigaciones. Gracias.